Gracias. Antes de darle la palabra, recordaros que la última será el último viernes que viene y después será la entrega de diplomas. Os animo a que os apuntéis, porque ya recibís el diploma por la asistencia de las charlas. Sí, en mi caso, por ejemplo, que ya no pude asistir a la primera clase, porque no había... No pasa nada. Ya nos arreglamos. Gracias. Ya está. Luego se te hace un mes de recuperación. Bueno, paso con Samantha. Muchas gracias. Muchas gracias también. Y esto ya hace un montón de años. Pero esto es de los vocablos de moda que luego pasan. Esto ha llegado para quedarse, ¿no? Entonces, ha llegado para quedarse y es presente y va a seguir siendo el futuro. Y porque influye en el mundo del trabajo, ¿no? Le preguntaba Javier. Aquí, sobre todo, ¿qué estudios hay? Porque vais variando. Bueno, ¿qué recursos? Bueno, pues afecta a los recursos y si estás en otra parte, también te afecta. ¿Cómo afecta al mundo de la energía? Bueno, pues al final la digitalización es un efecto. Un efecto de la globalización, de los cambios tecnológicos tan fuertes que está habiendo, de un envejecimiento de la población. Así está el mundo. Pero sobre todo de esta búsqueda incesante de ser cada vez más productivo. Y ahora lo estábamos hablando, Javier y yo, ¿no? O sea, el hacer más y mejores cosas en menos tiempo. De ahí sale la digitalización. Y en este proceso, pues hay una paradoja. Se crean empleos y se destruyen empleos, ¿no? Se destruyen. Y, bueno, claro, es que el mundo digital va a reducir empleos los más sencillitos. No, los medianos también. ¿Por qué? Bueno, hay algunos empleos o tareas sencillas que se van a tener que seguir manteniendo en el tiempo. Pero estos puestos medios, de esta cualificación media, no tanto desaparecerán, pero se tendrán que reconfigurar. ¿Y qué es esto de reconfigurar? Pues esto también son dos palabras que ahora se utilizan mucho, que es el upskilling o el reskilling, ¿no? Si hacemos reskilling, quiere decir, yo ya sé hacer una cosa, una tarea, tengo un know-how, pero necesito ponerme al bien, ¿vale? Necesito aprender nuevas técnicas, actualizarme en los conocimientos que yo ya tengo. Y con esto ya es ok. Y el upskilling es, yo tengo unos conocimientos, pero necesito otros. O sea, ya no es un tema que me haya quedado un poquito obsoleta, sino que necesito conocer otras cosas para poder seguir siendo sexy en el mercado de negocio. Y luego también se crean nuevos empleos. Es verdad que cuando hablamos de gran creación de empleo, aquí estamos hablando de empleo STEM. ¿Sabéis lo que es empleo STEM? Ciencias, Science, Technology, Engineering, Maths. Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemática. Y esto para el global que estamos aquí, pues no es una buena noticia, ¿no? Pero luego veremos que sí. Entonces, es verdad que sobre todo hay generación de este tipo de empleos. Todo lo que tiene que ver con tecnología. Bueno, ¿y qué es esto de digitalización? Bueno, pues hay gente que dice, es la nueva revolución industrial. Otros dicen, es la industria de ahora, la 4.0. O es el presente futuro del empleo. Bueno, pues si nos vamos a la definición, al final, la digitalización no es más que otra forma de organizar la producción. Pero no penséis solamente en producción de bienes materiales en coches y en lavadoras, sino producción de servicios también. Cualquier cosa que hagamos. Tirando, sobre todo, de tecnología. Es decir, ¿cómo la tecnología la puede utilizar para hacer las cosas más fáciles, más sencillas y más? Las características es que tienen mucha intensidad de capital TIC. Tecnologías de la información y la comunicación y también crecimiento del empleo STEM. Y hay dos fenómenos asociados, que es la desindustrialización o la transformación de la industria más bien. Y después la polarización laboral, que esto es que con el tiempo los empleos serán o muy, muy cualificados o un poco cualificados. Y en el medio habrá menos. Esto es por la polarización. Bueno, nos vamos a quedar con la definición de revolución industrial, porque estamos en una revolución industrial, ¿no? Y haciendo un poco de historia, la primera, 1784, máquinas de vapor, el tren, ¿no? Con la máquina de vapor y todo lo que esto supuso. Segunda revolución industrial, 1870. Dicen, ah, bueno, pues si nos organizamos en cadena, producimos más, ¿no? División del trabajo y economías de escala, producción en masa. Por la ayuda de energía eléctrica. Aquí es donde está Harry Ford, que decía, oye, si yo les hubiera preguntado a la sociedad cómo trasladarse de forma más rápida en ese momento, hubieran dicho un caballo más rápido, ¿no? Acordaros que iban en carros en este momento. Y él inventó el automóvil. Eso es de nuestra formación. Tercera revolución, años 60, Silicon Valley, cambiamos la electricidad por la electrónica, producción automatizada y con mucho peso de la informática. Y hoy, que estamos con el uso de cibersistemas físicos y ahora la frase que no lleve cloud, pues no significa nada, ¿no? Todo es cloud en este momento. Y lo que tienen las revoluciones industriales es que, además, conllevan revolución social, hay veces que política, y siempre económica y derecha. Y en esto estamos ahora, en esta revolución del empleo. ¿Y cómo? Bueno, pues esto es lo primero que nos viene, ¿no? Y pensamos que igual está aislado aquí. Sustitución por máquinas, esto ya hay muchos años que venimos hablando, hablando y haciendo. Es decir, hay muchísimo proceso que ya no hacen las personas, que hacen las máquinas, pero luego ahí no solo se van a quedar ahí en profesiones de baja cualificación, ¿no? Profesiones que podríamos pensar, como un doctor, esto lo va a poder hacer una máquina, pues quizás sí. Ya con el COVID se han automatizado incluso mucha atención médica. Y tenemos que tener en cuenta que de aquí a cinco años habrá un buen montón de profesiones que no tenemos ni idea ahora que van a existir. Y que ahora nos tenemos que preparar para esas profesiones que no sabemos cómo van a ser, pero de alguna forma hay que prepararse, ¿no? Si vamos a España, esta es la previsión de crecimiento de empleo, vamos a quedarnos con la parte positiva, de crecimiento de empleo derivado de la digitalización, de la transformación digital, en los próximos cinco años. Un millón doscientos cincuenta mil empleos, solamente por la transformación digital. Y dices, bueno, ¿y de dónde sale toda esta gente, eh? Que igual estáis ahí. Trescientos noventa mil, fijaros que tampoco son muchos, serán perfiles extensos, ¿no? Estos que hemos hablado, muy ligados a la tecnología. Esto es lo que se llaman empleos directos. Efecto directo de la transformación digital. Pero luego habrá unos ciento sesenta y ocho mil de empleos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los STEM, por muy cualificados estén, no funcionan solos. Es decir, van a necesitar de otros profesionales que nada tienen que ver con la tecnología para acompañar en ese crecimiento. Os pongo un ejemplo. SEA decide lanzar un nuevo vehículo. Para esto que contratan un montón de ingenieros. ¿No? Que estarían aquí. Esto sería empleo directo. Pero ¿qué pasa? Habrá que hacer un análisis medioambiental, porque quieren que sean coches de bajo impacto de carbono. Y además lleva un montón de compliance a nivel legal, con lo cual también van a necesitar abogados. Y veis como hay diferentes profesiones que van a tener. Y luego habrá que lanzar este coche, con lo cual necesitan marketing. Hay diferentes profesiones que no tienen nada que ver con la tecnología, pero que simplemente como crece esta parte más tecnológica, será necesario. Esto es contratación o impacto indirecto de empleo. Es el empleo indústico. ¿Y de dónde salen estos empleos? Pues esto sale como el ingeniero de SEA tiene un trabajo. Y el abogado que va a hacer este asesoramiento tiene un empleo. Van a restaurantes y salen de viaje y consumen. Y generan empleos. Estos son empleos indústicos. Con lo cual, esta transformación digital tiene un efecto directo, indirecto e inducido de empleo. Y así es como lo tenemos cuantificado, como por ejemplo, para el caso de España en los cinco siguientes años. Contando este. Bueno, ¿y cómo va? Hemos traído aquí el ejemplo de España, pero bueno, también no hay alguna comparativa mundial. Lo digo para los oyentes del otro lado del charco. Pues España, comparativamente, ofrece poco empleo. Poco empleo, STEM. Y esto no es una buena noticia. Acordaros que nosotros somos los no STEM, pero queremos que crezca. El STEM para nosotros ir a caballo con ellos. Entre el 3 y el 6,5%. No es si lo apreciáis bien. Más clarito es más, más oscuros bien. Quitando Madrid o un poco el País Vasco, no hay mucha oferta de empleo STEM. Sin embargo, si vais al resto de Europa, veis que los tonos son más oscuros. Es decir, sí que están apostando y sí que están renovando su tejido empresarial y de industria para generar ese empleo STEM. ¿Y qué pasa? Pues el ingeniero de España, que no tiene mucha oferta de empleo en España, ¿qué va a hacer? Un simple agropeño. Ah, claro. Eso es. Por lo cual, tiene efectos negativos no darnos prisa en poder ofrecer y adaptarnos a esta nueva realidad. Pero luego podemos ir a ver a la otra parte. Como cuántos candidatos hay STEM. Si cogemos esas titulaciones, pues cada vez, en España, es esto, en los últimos cinco años, cada vez menos. Y dices, no puede ser. O sea, todos los años va creciendo, decreciendo, a pesar de ser profesiones del futuro, en España está decreciendo los licenciados o los titulados en estos grados. Y hoy por hoy hay titulaciones que tienen paro cero. Cuando digo cero, es cero, cero, cero. Es decir, que si quieres buscar un candidato, lo tienes que sacar de una empresa para meter en otra. ¿Vale? Todo lo que tenga que ver con business intelligence, paro cero. Creación de apps para móviles, paro cero. O cloud, paro cero. No hay. O sea, el que está paro es en este momento que se está formando porque quiere realmente. ¿Vale? Por lo cual, esto también es un hándito. Y si nos vamos al mundo, esto es una previsión o un pronóstico que hicieron en 2020, en 2030. ¿No? ¿Cómo puede ser la situación en amenaza por no tener este talento? Y aquí sí que hay bastantes desequilibrios. España, mal ahora, mal a futuro. Pero luego, países como México, Brasil, tienen muy buena capacidad para generar este talento. Y también tienen previsión de seguir generándolo. ¿No? Otros países como Australia, India. Sí, sí. India es un generador. También ofrece un montón. O sea, los informáticos indios, por ejemplo, están en todos los lados. Genera, genera, bueno, tienen tejido. De hecho, muchas empresas están deslocalizando sus departamentos de ingeniería o de informática a India. Porque si no, no los encuentran. Primero, también es un tema de coste. Pero también es un tema que no encontramos. Es que si busco informáticos en Suiza, me van a costar un riñón y hay muy pocos. Si me voy a la India, hay muchos, son buenísimos y es más barato. Esto está pasando. Y Estados Unidos genera bastante. Pero también demanda mucho. Con lo cual, demanda más de lo que es capaz de generar. ¿Y esto por qué es? Pues hay un dato que es objetivo, que es la población se está envejeciendo. Hay menos niños, hay menos jóvenes, hay menos titulaciones en general. Menos gente que sale al mercado cada año. Bueno, pero, por ejemplo, México o Brasil tienen una población mucho más joven que España. Bueno, pues ya está. Ya es un dato objetivo. Y después ya hay interpretaciones, ¿no? ¿Qué interpretación también se oye mucho? Bueno, es... Sí. ¿El tema no ha puesto más un tema para perfiles STEM? Correcto. Solo perfiles STEM. Sí. Pero hemos dicho, si crecen los STEM, que hacemos el resto. Sí, sí. Pero es solo para esas... Es un estudio solamente para esas salidas o esas titulaciones. Que decía, luego hay interpretaciones, que esto es más subjetivo y que puede tener que ver con... Tradicionalmente, las titulaciones STEM son bastante exigentes, académicamente hablando, ¿no? Entonces, culturas que desde ya primaria o secundaria valoran mucho el esfuerzo, tienen más perfiles STEM. Y culturas más relajaditas en cuanto al esfuerzo, pues tenemos menos perfiles STEM. Esto es interpretación. Y en el caso positivo de Corea, que Corea es bastante exigente académicamente hablando, porque aparece como... O sea, aparece como... Que necesita un perfil... Porque tiene un caso, es un caso parecido a Estados Unidos. También es bastante demandante, es un país pequeño, y es bastante demandante estos perfiles. Entonces, genera, pero también absorbe. ¿Y aquí en España no es como... Realmente es por esta parte de... ¿Cómo está la población o también es que no existe la cultura de que impulsen este tipo de perfiles? Es por la población, este es un dato cierto. Y lo otro, bueno, pues es más una opinión, pero no... Es verdad que no hay mucho impulso, o sea, de este tipo de perfiles. No. España tradicionalmente ha sido más de titulaciones sociales. ¿No? Más empresas, más económicas, más derechos. Bueno, yo no sabía que te comentas, pero yo soy un médico y veo que todos los perfiles estén si los impulsan mucho. Ojo, es que vas a estudiar algo en matemáticas, física, y apretan muchas de que te pagan casi todo por estudiar. Claro, pues eso ya es promoverlo. Ajá, lo promueve mucho. Y no sabía que me hace clic con el que estás juntando. Y básicamente en Cuba, por otro lado, no se promueve mucho, pero la gente tiende a querer estudiar y a querer estudiar cosas que tengan que ver con ingeniería. O sea, es como todo lo contrario. Hay muchos personajes que les gustan estudiar licenciatura en sociología y tal, por ejemplo, pero la mayoría tiende a querer estudiar en ingeniería o en la ciencia matemática pura o biología pura. O sea, como... Sí, 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 hay una parte de estudiar y de querer y de incentivar. Y yo creo que en este sentido, por ejemplo, en España se está intentando introducir junto con otras carreras. Por ejemplo, ahora hay derecho y dictata. Es decir, sí, es social, pero te voy a meter un poquito de otra cosa para ganar empleabilidad, jugarles empleabilidad y después a nivel país también podrá dar... Sí, he intentado que, por ejemplo, el diseño, una parte del diseño industrial, aquí tengo entendido que se estudia ya casi con ingeniería. Sí. Toda la parte del comédico, de matinaria y tal, ya eso es prácticamente una... Pero bueno, es diseño. Es diseño, sí, es un poco más lamburoso. Ah, es que voy a meter más. No sé que hay un país que tiene más excedente que el asombro y es Israel. Por ejemplo, Israel, sí, sí tiene un tejido, pero bueno, en este momento podríamos decir que hay una concentración muy buena de este tipo de tejidos. De hecho, en la selección, bueno, primero el candidato ya tiene mucha más movilidad que hace unos años, pero ahora se trabaja más que nunca, lo llamamos crossborder, que es me voy a buscar a Israel, a mi ingeniero y me lo traigo a España, porque aquí no hay. Evidentemente, una cosa es el tema de educación en estos países, otra cosa es el tema de migración, porque por ejemplo, Latinoamérica específicamente, en Sudamérica, Perú y aquí en Colombia, probablemente todos se emigren, igual que no se emigren. Claro, porque quizás allí haya más titulaciones que el mercado pueda absorber. Sí, 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 claro, todo esto va entrelazado, por lo cual se están produciendo esas corrientes migratorias por un tema del empleo, ¿no? O sea, fijaros cómo está afectando la digitalización al mundo del empleo. Bueno, y cuáles serán las profesiones, vamos a sacar la bola, las profesiones más demandadas, o sea, no tanto como profesiones, pero sí los skills o el tipo de profesionales que tenemos en un futuro muy próximo. 38% lo que llamamos knowledge workers, que son perfiles súper cualificados, que son especialistas en una materia y casi muy difíciles de reemplazar, ¿no? Luego tendremos un 35% de líderes, estos saben menos, tienen menos conocimiento, pero luego tienen skills muy potentes para, ligados a generar cambio, ¿no? No, no solo a cambiar, sino a generar cambio y a transformar. Un 18% de trabajadores técnicos, que son como los knowledge workers, pero más orientados a funciones específicas, un poco menos cualificados y muy orientados a funciones específicas. Y lo que menos, pues operarios, no requieren habilidades ni conocimientos y hacen actividades menos cualificadas. Un 3% de especialistas en oficios, estos sí que tienen un conocimiento concreto, no muy alto. Y después, especialistas en tareas, ¿no? No generan información, no generan tanto valor, trabajan con la información y son tareas más bien repetitivas. Esto puede ser un mapa de un futuro bastante próximo. Ahora estáis pensando, ¿y dónde estoy yo? ¿No? Sí, sí, porque tienen una formación específica. Sí, no llegan aquí porque no son tan sustituibles, no tienen un know-how tan específico, pero son perfiles cualificados. Y estas se dicen que son de las profesiones menos en riesgo, aunque ahora hay mucha plataforma, contenidos ya generados, pero son de las profesiones que menos en riesgo están, los profesores. Ok, pues yo os quiero ahora contar cómo la digitalización ha afectado a Ramsar. ¿Por qué está aquí la presentación? Creo que no me ha entendido. Correcto. ¿Vale? Y poneros un caso práctico, ¿no? Porque parece que la digitalización va muy unida, pues eso, a esa tecnología, producción, a industria... Y no, Ramsar, empresa de recursos humanos. Voy a parecer un poco el cuento de la bola, ¿eh? Pero bueno, hace 10 años, que bueno, es bastante, pero no es tanto tantísimo, ¿no? Nosotros lo que hacemos es que tenemos clientes, nos piden perfiles, vamos al mercado, hacemos la selección y le entregamos los mejores candidatos, ¿sí? Bueno, pues hace 10 años esto pasaba, entonces nosotros, ¿qué hacíamos? Poníamos un anuncio en prensa, porque todavía no había portales en prensa, y los candidatos aplicaban mandando una carta, ¿eh? A la oficina, ¿no? A la dirección postal. Luego fuimos un poco más novedosos y ya había plataformas, pero aún así tenían que enviar un mail, porque no había conexión entre el candidato y nosotros, tenían que mandar un mail. Entonces, bueno, en la época de la carta, teníamos un compañero que recibía todas estas candidaturas, o bien el candidato iba a la puerta con su currículum, nos lo entregaba y nosotros lo cogíamos, ¿eh? Protección de datos, no había protección de datos. GDPR es como existía en ese momento. Entonces, este compañero cogía o descargaba los currículums y los ponía las fechas de recepción y el puesto, y los clasificaba en archivadores. Y entonces, bueno, cuando tú tenías la necesidad, ibas a una secretaria, ibas a la carpeta de secretaria y mirabas todos los currículums uno a uno. O que podías, ya eras un poco más digital, entonces lo teníamos en carpetas, en Windows, entonces ibas a la carpeta de secretaria y ahí veías los currículums. Y esto igual hace ocho años, es decir, no es un mundo. Y ahora os quiero enseñar cómo buscamos candidatos en Randstad. ¿Sí? ¿Me pincha? Os voy a enseñar las tripas de Randstad. Esto, ¿eh? Para que veáis cómo la digitalización ha afectado a una empresa de servicios que se dedica a los recursos humanos. El tiempo que hemos ganado, es decir, somos mucho más productivos. Luego os voy a decir cómo nos ha afectado al empleo interno también. Pero todo este proceso, que os puede sonar, hace 50 años, esto era así y nosotros somos de las empresas fronteras. No os penséis que es que éramos más peores. Bueno, pues esta es nuestra base de datos. En España tenemos 3.400.000 candidatos. Vosotros también poneros en el zapato de yo, que era consultora en ese momento, no sé lo que sería, pero yéndome a la carpeta a sacar mis currículums y repasando todo eso. Imaginaros que me piden una secretaria, igual que me pedían antes. Ahora cuando el cliente, fijaros aquí, porque en Randstad también medimos mucho la productividad, entonces aquí me va a decir en cuántos milisegundos me va a encontrar la secretaria. Ahora, en 235 milisegundos tengo acceso a 129 milisegundos, pero bueno, la quiero en Madrid, ¿no? Aquí en Madrid, pues que viva a menos de 25 kilómetros, que es donde estoy yo hoy, en la avenida de Bogotá, para 22 milisegundos. De tener solamente en cuanto a cantidad de candidatos, luego tengo que, oye, que sepan qué es, que todo esto, o sea, deber de uno a uno a este consultor, cada currículum, ver si tiene Excel, ver si tiene Excel. A, venga, vamos a seguir, necesito que tenga idiomas, inglés, ya solo son 16 mil, y además quiero que tenga un consultor, pues ya de las veintitantas, mirad que por qué mal, ¿eh? En inglés, 129 milisegundos, ¿vale? Así es como es la búsqueda ahora, y esto ha pasado en ocho años, y en ocho años será muy diferente en esto, yo estoy segura, ¿vale? cómo va a afectar a todos los sectores, a todos los perfiles, a todos los puestos, y no solo a lo que tiene que ver con la tecnología. Voy más allá, esto es para el reclutamiento, bueno, pues ya tengo aquí los candidatos, pero estos son candidatos que han acudido a Ramza porque están en búsqueda activa de empleo. Puedo buscaros alguno, ¿eh? Si tenéis luego. Buscar por nombre, a ver si estáis. Que están en búsqueda activa, pero pueden que hayan pasado el proceso de selección o no, ¿vale? Bueno, ¿cómo hubiera sido? Sí. Este posicionamiento, pues al que salen primeros, creo que siempre tendrán ventaja, ¿no? Sí. Depende, primero me van a posicionar los candidatos que ya han trabajado en algún cliente en mí. ¿Por qué? Porque tendré referencias. Y porque tenemos un compromiso de dar la máxima, la mayor parte de nuestros empleos son temporales, es verdad que hacemos a veces selección directa y los incorporamos, entonces no están aquí porque estaría feo sacárselos del cliente para mandárselos a otro, pero nuestro compromiso es darles la mayor continuidad. Entonces primero me va a poner las personas que ya están trabajando, activo, lo veis ahí, trabajando o han trabajado. ¿Veis? Activo, ahí tenemos un rival de dado, histórico, inactivo, gente de la que yo ya tenga referencias, por eso es dos motivos. Pero yo puedo cambiar, ¿eh? La regla de ganancia. Y yo me voy aquí y digo, bueno, pues o por el último contrato o por el último acceso, digo, se ha accedido hace muy poco, tiene muchas ganas de trabajar. Venga, por último acceso, estará sobre todo más disponible. Puedo ordenarlos, ¿eh? Imaginaros, ¿eh? Con el coche de Cubiclux ahí. Por favor, que esto lo he vivido yo. Entonces, esto estaba en reclutamiento, pero luego hay que pasar el proceso de selección. Si es activo o inactivo, es decir, ya trabaja una, pues ya tendrá el proceso pasado. Pero ahora nos vamos a cuando yo estaba ahí con mi fila de Cubiclux. Tengo que llamar a Mónica, a Feitia, y tiene que pasar mi proceso de selección. La tengo que llamar, ¿eh? Llamar, hacer venir, claro, porque no hay ninguna entrevista. Hacer venir, la entrevisto, le paso ahí las pruebas que necesite de Word, de Excel, de inglés, ¿no? Porque tengo que validar que lo que pone en el currículum es verdad, ¿vale? Y luego hacer un informe, ¿vale? Y además, yo soy una consultora muy buena, pero luego hay otra muy buena en otra oficina que lo va a hacer de forma diferente a mí. Porque cada uno, aunque estemos entrenados, pues lo hace con su salsa, ¿no? Entonces, esto puede dar lugar a que no se seleccione igual de bien todos los puntos. Tened en cuenta que nosotros tenemos clientes a nivel nacional y quieren que se seleccione igual de bien en todos los puntos. Y así era nuestra vida, ¿no? Entonces, ahora, ¿cómo sería el proceso de selección de Rastar? Bueno, aquí os estoy enseñando las tripas de verdad, ¿eh? Este es el proceso para un perfil administrativo medio, ¿vale? Y todas las personas que obtengan ese tipo de perfil, ese tipo de puestos, tienen que seguir el mismo proceso. Da igual quién se lo haga y en qué punto de España esté, ¿vale? Si es un mozo de almacén, tendrá otro proceso diferente, ¿vale? Si es un contado, diferente. Entonces, ¿qué me permite la tecnología? Una vez que he decidido que Mónica va a pasar el proceso, el screening. Bueno, el screening es ver si su currículum, el historial de contactos que he tenido con Mónica, si la he tenido en algún proceso, me va a dar esa parte de criba curricular, hacerla de una forma fácil. ¿Veis? Que para todo, no recomiendan un tiempo, ¿eh? Y la voy a llamar. Esto es lo que se llama engagement. Y me dicen hasta el script o el cómo yo tengo que contactar con esa amiga. Buenas tardes, Mónica. Soy Samantha Servicio, tu consultor, tu, 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 tu. Con esto ganas estandarización. Y también que nadie se te vaya, se te enrolle y haga entrevistas telefónicas de tres cuartos de hora o los desfile en tres minutos, que tampoco es imagen, ¿no? Y todo esto que le tienes que preguntar, tienes disponibilidad, tienes tu, tu, tu. Y ahí vas rellenando. Porque, claro, antes le damos la vuelta al currículum y ahí ponías las cosas. Es como un CRM. Es que estás calificando el link y estás haciendo todo. Esto es. Es nuestro CRM, luego tenemos uno comercial, pero este es para toda la trazabilidad del candidato. Y no se pierde información. Obviamente, es tu casa, pero te pregunto. ¿Qué quise saber? ¿Telefónica o alguna? ¿Ella es más? Cada vez más empresas, porque ese proceso que se llama Ransar, Vodafone lo tenía igual. Y todos los departamentos de recursos humanos un poco potentes han pasado por la digitalización, porque se pierde mucho. En el pool se pierde. Y también cuando uno aplica y a veces no te llevan un elemento y no están en proceso, están en 20 procesos al mismo tiempo, te agarras el primero que te den mejor opción. Entonces, esto que veis aquí no será tan bueno, porque nosotros vivimos de esto, pero cada vez tienen más éxito los CRM de recursos humanos. Porque si no, la otra opción es un Excel, es decir, ya no habrá papel, pero estarán en un Excel o estarán en carpetas. Esto es, si manejas muchos candidatos, es ingobernable. Si pierdes candidatos, das una imagen, llaman todos desde el mismo candidato o no llamas alguno. Bueno, y aquí vas poniendo toda la información. Así, además, si Mónica no cuadra en este proceso, yo ya tendré toda esa información de Mónica para el siguiente proceso. Luego le voy a pedir los certificados, ¿no? Si hace falta que tenga el pre-certificate o cualquier titulación que a mí me haga falta en ese momento. Si veis que está más clarito, es que no es una... es recomendable, pero no es obligatorio que pase en ese proceso. Porque si no pasa en ese proceso, no podremos enviarlos al cliente, ¿no? Para garantizar nuestra calidad. Luego, en vez de estar ahí con Mónica haciendo las pruebas, te dejo aquí, voy, vengo, qué tal vas, ¿no? Pues yo le programo un test de personalidad que se llama ADN para ver si tiene competencias, cómo se detalla, ¿no? Por el día de estrés, si es una atención al detalle, bueno, lo que miramos ahí en ese momento. Mónica lo hará en su casa, ching, ching, cómodamente en pijama, me lo devuelve y está hecho en un principio. Luego le puedo programar online otros test, ¿no? Quiero ver si tiene Excel, mecanografía, ¿no? Se lo programa, lo sigue haciendo en pijama, me lo devuelve. Rápido y cómodo también para la experiencia del candidato. Digital check, esto es, os acordáis que hablábamos, oye, tener cuidado con vuestros perfiles, porque este es un paso más, vamos a mirar, vamos a mirar que el candidato no promueve, difunde, ¿no? Pero esto ya es rápido, me meto, si no, oye, ¿tienes Facebook? Sí o no. Esto se hace de forma directa. Y cuando ya tiene todo esto, ya la convoca a una entrevista, ¿no? Porque ha pasado todos los requerimientos más hard del perfil. Y esa entrevista, tiempo recomendado 30 minutos, porque es un perfil mediano, o sea, un medio administrativo, yo tengo las preguntas que debería hacer, esto analizamos, y además la puedo convocar, la puedo contactar, oye, para hacerla por videollamada, ¿no? O una plataforma, o por Skype, o como mejor le venga al candidato. No hay desplazamientos. Metido referencias, ¿no? De los sitios que ha trabajado. Y le dirías, Mónica, mira, me van a hacer falta una referencia a tuya, te llama a tus empresas, ¿eh? Les dices que necesitas referencias, ellos nunca te las van a mandar, ¿por qué? Y más en España, porque no tenemos esta cultura. Y ahora no. Ahora yo le programo para... Ella me tiene que dar simplemente los mails de las personas que pueden dar referencia, y desde Ransdaq les va a llegar una programación. Les voy a preguntar cuatro cosas muy cortitas, y a todos les voy a preguntar lo mismo. ¿No? Con lo cual tengo un estándar, una medición de la referencia a tuya. Sí. En el caso de extranjeros, que han trabajado solamente en tu país natal, y bueno, que le dan el correo... El correo electrónico, y les contactamos correo electrónico. Claro, para que sirva la experiencia de cualquier lugar. No hay que llamar, referencia horaria, no le cojo nada. ¿Correo electrónico? Sí. Sí. ¿Por aquí? Sí. No, contigo. Yo te puedo decir, bueno, cuando la oferta, por ejemplo, aparece en inglés, ¿tú lo compitas en inglés? Sí. Cuando la oferta está en español, en profesiones americanas, en Johnson & Johnson, en español. Sí. Porque es que a veces ahí dice, cuando está en Johnson & Johnson, y la plataforma está todo en inglés, pero ya el post de trabajo está en español. Yo para Johnson & Johnson recomendaría en inglés, porque es mandatorio. Pero lo normal es, si es en inglés, responder en inglés, porque si se publica en inglés la descripción del puesto, es porque queremos asegurarnos que alguien que no tenga su nivel de comprensión no aplique. Y si eres extranjero, tienes una limitante de horario, ¿ok? Y muchas veces aplicamos más prácticas, pero tenemos el perfil del manager, tenemos muchos perfiles, pero al momento de emigrar, sabes que no... Sí, 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 hay que adaptarse y... La normal. Sí. ¿Es tu plataforma descarta cuando ve que alguien, porque no sé si tiene edad... ¿Es tu plataforma que tiene edad? ¿Tiene edad? Sí. ¿No descarta cuando él pone la edad y está aplicando prácticas en el grupo humano? Tiene la edad, pero el programa no descarta. O sea, tendría yo que manejarlo para decirme, no me metas personas de 50. Si no, me va a brindar todos los candidatos, no importa la edad. Claro. Pero si para inscribirse no importa la edad, pero en el momento en que van, dependiendo de la necesidad, ¿es tuve en el práctico? Mira, nosotros, por ejemplo, para nuestros clientes, no preguntamos nunca si hay un máximo o un mínimo de edad. Bueno, no. Primero porque no está bien segmentar por edad. Esto porque es ilegal segmentar por edad, no por edad. Tú lo que puedes ver es, porque claro, conoces a la empresa y puedes decir, oye, pues aquí va a encajar una persona más mayor o más joven. Pero simplemente por hacer ese más fit cultural, más que por las cosas, es el company match o del departamento, más que porque no valgan los de menos de 20 o los de más de 50. Esto no... Pero sí, el perfil, perdón, el programa permite, pero no es práctica habitual. O yo qué sé, si me está ocurriendo, es, oye, mozo, necesito a alguien joven porque va a cargar muchísimo peso. No, pues ahí igual sí. Es que es un condicionante realmente... Puede tener un componente de contratación. Más que porque luego quieran, posterior a la venta, quieran hacer un contrato en prácticas. Y el contrato en prácticas es para menores de 30. Puede que por ahí vaya... O, mira, dicen, quiero, tengo, puede ser, es decir, tengo la... No creo que sea el caso de tener, pero bueno, tengo una plantilla muy senia y necesito... Necesito... Sí, gente... ¿Eh? San refresca, sí. Entonces, puede haber un momento en el que, oye, mira, tengo ya mucha gente senio, o todo lo contrario. Mira, es que hay mucho yogurín y necesito a alguien un poco, ¿eh? Con más estabilidad, con cargas familiares, con la cabeza... Entonces, ahí puede ser, ¿eh? Si apliquemos en este día de edad. Pero vamos, en Ranspa, para Ranspa, hemos tenido becarios de todas las edades, entre 18 y, no sé, 45. Sí, 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 sí. También es una ventaja, garantiza para... Claro, claro. Y además, para nos... Digo, para... No para nuestros clientes. Pero para Ranspa, es una cantera, realmente. Vale. Entonces, puede haber necesidades de todo tipo. Y el último, que además creo que era de uno, lo tenía en una oficina mía, de... Ayudando en reclutamiento y selección. Y ahora está en gestión de cobros. En el departamento de... Tenía una titulación de finanzas, estaba sobrecualificado para lo que estaba haciendo. Pero bueno, al candidato le encaja, a nosotros nos encaja. Y luego ya al futuro, pues, pues, se viene ya abriendo. Está, claro. Sí. En más de idioma, ¿cómo está el mercado de los que las personas están solicitando? ¿Se piden una certificación? ¿O puede ser que tú comiense a encontrar el nivel de este idioma? ¿Y en las pruebas te hacen el examen en línea? ¿O solo con el problema de la certificación? ¿O cómo lo están haciendo? Lo que más se da es... No importa tanto la certificación, importa más la prueba. ¿Prueba o hace entrevista? ¿Dónde haga falta de que es de verdad la entrevista se da en inglés? Es más que un examen en el hotel. Sí. ¿Por qué? A ver, pues España siempre está con el inglés. Me conozco miles de veces. Decenas de ejemplos, de que luego no la han tenido que usar, nunca la he trabado. Pero era condición sin igual para entrar. ¿Por qué? ¿Por qué mola? No, no, es que es cosa, sí. Tener, claro, es moda. Nosotros cuando nos tomamos notas de un perfil, yo les digo a los contactores, cuando os digan inglés, le decís que para qué lo va a usar. Es verdad. Si me dicen, oye, no, pues mira, es que tiene que llamar a clientes, tiene que hacer presentaciones, es una recepcionista, le entra mucha llamada de fuera, el escrito no hace falta. O sea, que os digan en un martes de su vida para qué van a utilizar inglés. Y hay veces que, en Johnson, por ejemplo, su política es todo el mundo, pero es que allí lo utilizan. Entonces dicen, es que mira, va a recibir mucha formación en inglés. Igual en su día a día, no. Pero ahí la formación es en inglés. Luego va a recibir correos en inglés. O mira, en su día nada. En su día nada. Pero es que su jefe es yugoslavo. Y no habla español. Entonces, pero es que ha habido épocas que, por inglés, ¿para qué? No, por si acaso. No, pues por si acaso. Claro. ¿O vas a pagarle más? No, pagarle más no. Ah, entonces, en inglés, tú contento y nosotros empezamos a bien sin inglés. Porque además, si tú buscas a alguien con inglés y luego no lo usa, se va a ajustar. Y va a buscar un puesto donde se lo pueda usar. Esta es un poco nuestra conversación con los estudiantes. Bueno, pedimos las referencias, nos las dan y ya, oye, hacemos una valoración, un informe y así nuestra vida es mucho más fácil y mucho más rápida. Y bueno, y cuando os digitalizaste, es que esto fue un proceso. Había gente que quería el currículum. O sea, fijaros que el proceso aparentemente sencillo, pues, pues, esto fue un cambio en realidad. Entonces, ¿cómo afectó al empleo? ¿Os acordáis del chico que ponía, recogía los currículum, los imprimía, y este puesto ya no existe, ya no hace falta? Luego, ¿qué se contrataron? Pues, un montón de informáticos para desarrollar. Esto es propio, es de Ranser, no es una PS comprada. Entonces, un montón de informáticos se incorporaron para desarrollar este proceso. ¿Y qué nos pasó a nosotros? Que necesitábamos en su día upskilling y re-skilling. Porque el que no se sumaba a esto es que no había opciones. Es decir, había que aprender a utilizar bien la herramienta y además, como lo hacíais más rápido, necesitasteis menos gente. No, porque nos cualificamos mejor en hacer un proceso de selección más, más, con calidad. A ver, crecimos más, entonces incorporamos más gente, pero para que veáis en la práctica como la digitalización, digitalización de la que todo el mundo habla está en nuestras vidas y puede afectar. y ya está. Este es mi cuento de Ranskart. Yo tengo una duda para nada más, por curiosidad. Había que comentarte que la mayoría de los perviles o bueno, se pueden ya hacer videollamadas. ¿Hay algunos en específico que la empresa o que por alguna cuestión que sepa sobre el mundo? ¿O no hay que hablar sobre el mundo? Donde la imagen sea muy importante. Por ejemplo, una zapata de congreso. Ah, pues sí, es que es porque sea educada, porque sepa inglés, porque... Pero también es porque tenga una presencia. Es que hay cosas... pues el olor corporal. O sea, es que eso hay que chiquearlo. Pues igual en un contable no es tan importante. Más o menos algo. Pero no descualifica a alguien. Bueno, no sé, dependiendo. Pero donde la imagen sea muy importante o a veces buscamos figurantes para películas. Ah, pues es que... Claro, es que buscan un rubio y tiene que ser un rubio. Es que quiero verlo porque la gente se tiñe. Claro. ¿No? Entonces, sí, pero no son muchos. Sí. Yo tengo una duda con respecto a las pruebas que en algunas veces hace falta hacer, ¿no? O para ciertas posiciones y tal. ¿Cómo funciona? ¿Ustedes ranza, hacen pruebas al candidato? Sí. Y luego después el cliente de ustedes o sea, la empresa, digamos, le puedo operar a hacer pruebas o la de ustedes ya va a hacer? Intentamos que los procesos sean rápidos y cortos para no perder candidatos que se aburran en el proceso. Entonces, ¿qué recomendamos? Si ya le he pasado yo la prueba en inglés, no se la pases tú. Si yo, yo te voy a pasar los resultados de estas pruebas o no, entiende lo que quiera el cliente. pero habrá pruebas que igual yo no tengo y el cliente quiera hacerlas. Alguna, pues yo que sé, de conocimiento es un técnico, pues es que no estamos facultadas para hacer. Entonces, el cliente hará esas pruebas pero no le volverá a hacer. Bueno, igual la entrevista es en inglés pero no le pasará una prueba en inglés que quería le pasar. Normalmente se complementa. Y hay algún tipo de protocolo porque o sea, es todo, el candidato se prepara. Es una prueba en inglés y emplea mucho tiempo también. Y puede ser que no pase el, o que no haya pasado la prueba. A lo mejor pasamos la prueba. Hay algún tipo, o sea, es simplemente así tan cruel como que bueno, ya, gracias por haber estado dos días haciendo pruebas, no lo sentimos. ¿O hay algún tipo de protocolo como para pasarle un poco la mano a ese candidato? Más bien, es opción de una manera así muy grande. Mira, es más bien la primera opción, es decir, te dan feedback, no ha sido seleccionado, lo mejor que le pueden dar feedback es por qué no ha sido seleccionado, o ha sido la prueba, o ha sido la entrevista personal porque buscamos a alguien más con estas competencias, esto es lo más agradecido, ¿no? Muchas gracias, contamos contigo para los futuros procesos. Pero, en mi experiencia personal, por ejemplo, no lo hacen nunca. Siempre te dicen, bueno, nada, no me estás dando fin, con eso te un abrazo. Literalmente, con eso te un abrazo. Puedes decir, oye, ¿me podrías dar un poquito más de información? o que, no, porque estás en tu derecho de recibir ese feedback. Una cosa, claro, 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 te vimos muy nerviosa en la entrevista. Oh, pues yo, vale, te diría que me hiciera. Oh, pues sí, efectivamente, estaba muy nerviosa. Va a ser aprendizaje que te ibas para la siguiente entrevista. Ya está, es que no pasa nada. O mira, les gustaste muchísimo, pero había un candidato que no tenía que dar preaviso y se podía incorporar directamente y les gustó también mucho. Bueno, pues mala suerte. O sea, es que va a depender mucho el cifra que te den para nosotros, por ejemplo, habéis visto que una de las pruebas es prueba de personalidad. ¿No? Eso es, para ver que competencialmente cómo está para esa posición. Vimos que muchas veces los candidatos pasan las pruebas y no saben cómo las han hecho. ¿No? Porque además las hacen y no las vamos a quitar. De esa, sí, incluso podéis hacer las razas, podéis apuntaros y pedir online hacer esa prueba y os llega un informe. Entonces, os va a llegar feedback cuando el candidato hace ADN, que es como se llama nuestra prueba competencial, le va a llegar un informe, por lo menos con unas líneas, de cuáles son sus puntos fuertes. Bueno, pues algo de feedback es. ¿No? Pregunta, ahí. Perdón, que estaba, pero primero, bueno. Ok, pero a ver, ¿cuánto tarda, cuánto es efectivo la prueba cuando la hacen? Porque tengo entendido que una prueba no se puede hacer en un tiempo, o sea, hacerla hoy, después en la semana siguiente, se va a repetirlo. Tiene una validez esa prueba, no explico, toda la prueba, no. Entonces, no hace falta si me soy candidata para varias, entonces ya es normal, todo eso hay gente. Igual si yo me meto ahora ya con las pruebas, entonces está ahí. ¿Durante un año? No, no va a haber grandes cambios, a no ser que tú me digas. ¿Te acuerdas que me tenía ni idea de Word? Pues me he hecho un curso. ¿Puedo volver a hacer la prueba? Ah, bueno, pues sí, claro, te la programo. Pero si no, no habrá grandes variaciones. ¿Hay? Paso. Una pregunta con cuál. Cuando no no tienen un par de adentro de la persona, ¿no? Baja de Ingrid. Lo tenemos bastante... Sí, intentamos, pero esto es política de empresa, intentamos no tirar respuestas externas de Infojobs, de LinkedIn, pero si no lo tenemos, lo que pasa es que lo tiene que autorizar un manual, por ejemplo, para poder publicar ahí porque lo que intentamos es que el candidato venga a arrastrar, que no promocionar otras fuentes de reclutamiento más que las nuestras. Si estamos muy necesitados de candidatos, publicaremos los de la parte. ¿Que una persona se presente a varias candidaturas o procesos que son muy diferentes, ¿lo valoráis? ¿O es que no? Es lo normal, es lo normal. Sí, y además una pregunta muy normal es, ¿estás en otros procesos? Y muy normal es decir, sí o no, o lo que sea. Sí, 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 o sea, no pasa nada. Esto es lo que se llama un candidato en búsqueda activa. Además, si dices, estoy en otros procesos, pues el recruiter se le hará más tiempo, si le gusta, se le hará más prisa en darte firmas porque si no, igual que incorporas una pregunta, usualmente cuando las empresas están en personas a la gran práctica, o sea, ¿qué tan usual es que luego esas personas sean contratadas con un contrato indefinido, por ejemplo, o no? y cómo lo maneja Bramstack al interno. Vale, de lo externo, no por prácticas, pero de un tercio de las personas que contratamos de forma temporal para los clientes se incorporan en la empresa. Temporal. Y a nivel interno, te diría que es un 25% de la gente que está en beca termina con contrato, nosotros tenemos contrato indefinido en tránsito. ¿Y con contrato indefinido en el mismo puesto en el tiempo, o sea, en la misma área donde hay en su abeta? No, no, o sea, no sé por qué porcentaje, pero hay muchísima movilidad porque igual, imagínate este chico, un chico de cuarenta y tantos, tenía un pertenezo de finanzas, él estaba ayudando en ejecutamiento y selección de perfiles de contacto entre el resto de lujo, pero ni sería su puesto estrella, a ver, se quedaba ahí de recluta, él hizo aspiración y surgió esta vaca de cobros, pues perfecto. Ahora, si tienes un perfil más de recursos humanos, ahora tengo una becaria de Ude en una oficina mía y ya tiene un perfil de recursos con lo cual, oye, pues, mira, hoy he mandado dos becarios que tienen un buen performance, no han terminado la beca y como estamos incorporando consultores, les he dicho, llamarles y pasar el proceso, luego, el consultor tiene un componente comercial, no todas las personas de recursos humanos quieren y pueden tener ese componente comercial, entonces, no sé qué tal saldrán, pero, pues, que eso. ¿No hay más preguntas? ¿No? Pues muchísimas gracias. Gracias.